1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más rápido. 1, 2, arriba, ahí abajo. 1, 2, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, Steph, 3, 2, 3, 2, 3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!